Ocultando sus rostros con piedras en las manos, estudiantes del Liceo Ercilia Pepín protestaron este martes, exigiendo les sea asignado un médico en el dispensario del centro educativo, además de la solicitud de que sea abastecido de medicamentos. Los disturbios interrumpieron la docencia y provocaron enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional, resultando un menor detenido. Recordamos que en semanas pasadas los estudiantes realizaron protestas pacíficas, en la que en plena vía realizaron juegos de pelotas y otras dinámicas, exigiendo las mismas reivindicaciones. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.